Recuperar las principales líneas de trabajo que se venían dando a partir del trabajo en comisiones que se había generado en el 2018-2019 para activar el funcionamiento de la reserva que se creó en aquel momento principalmente como polo educativo de la ciudad y que pueda complementarse también con lo que se viene haciendo desde la reserva de la universidad el bosque autóctono del Espinal presentar un programa educativo complementario y aparte trabajar en las costas en cuanto a la regulación del uso y la extracción de los recursos de cómo ordenamos el territorio alrededor del río Cuarto y cómo la gente puede usarlo de manera sustentable y que al mismo tiempo nos permita, como nosotros siempre decimos que los bienes naturales nos brinden los beneficios ambientales de los que tanto necesitamos ¿Y de este proyecto educativo qué aspectos quieren fortalecer o delinear? Bueno, la idea es que estas dos reservas funcionen como aulas a cielo abierto como viene funcionando el bosque autóctono del Espinal desde el 2007 pero ampliando la oferta y tratando de dividir un poco los públicos donde los chicos del primario, de los niveles iniciales puedan ir al bosquecito sobre todo por la dificultad o la facilidad que tiene el bosque para esas edades y en los niveles superiores puedan ya ir al Chocancharaba donde los recorridos son más largos, hay un poco más de complejidad y en ese sentido se viene trabajando en la realización y el diseño de contenidos conceptuales que atraviesan las currículas de la provincia con esos niveles de dificultad ¿Y este espacio es un espacio resguardado que tiene toda una legalidad para que no se lo sobreexplote, para que se lo use de manera sustentable? Bueno, sí, está creado por ley provincial, es una reserva provincial de uso múltiple por lo que legalmente está protegido, tiene la posibilidad de realizar un uso como dice su denominación, pero tiene que estar regulado porque al mismo tiempo que se usa tienen que mantenerse los recursos que resguarda Entonces un poco la idea en esta mesa es poder reactivar la capacidad operativa que debe tener esta reserva, principalmente por ser periurbana y de esa manera poder regular tanto el uso como la conservación de los recursos naturales que ahí adentro se protegen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!